En 1989, una película sorprendió al mundo del cine al ganar dos premios en el Festival de Cannes, incluyendo el premio mayor del certamen. Se trataba de Sexo, Mentiras y Video, una cinta dirigida por un joven de 26 años llamado Steven Soderbergh, la cual abrió camino al entonces incipiente cine independiente norteamericano y demostró que aún con pocos recursos se podían contar historias interesantes. Basándose en experiencias personales, Soderbergh escribe un guión de increíble precisión, contando prácticamente con solo cuatro protagonistas. El marido infiel, la esposa reprimida, la desinibida hermana amante del esposo y el amigo impotente con la extraña afición de grabar en video a mujeres hablando de sexo. Estos personajes se convierten en el arma de Soderbergh para hurgar en pasiones desequilibradas, producto de la insatisfacción o la mentira. John y Cynthia, el esposo y la hermana, esconden su relación, mienten y se burlan de Anne, la débil esposa, mientras ella acude a terapia en donde destapa aún con pudor sus taras sexuales. Graham, por su parte, normaliza y confiesa sin problemas tanto su impotencia como su afición de grabar confesiones femeninas. Son mundos opuestos, tóxicos, sea por la búsqueda de satisfacción o por carencia de ira. Existe en la puesta en escena una simpleza que nos acerca a la cotidianeidad, pero que no quita que Soderbergh utilice ciertos artificios en la composición del encuadre o efectos de cámara, mostrando así su precisión para enfatizar emociones. La película está impregnada de sexo, sudor, seducción y erotismo. Sin embargo, no hay desnudos ni escenas de sexo. La intimidad parece no interesarle al director y prefiere las conversaciones que revelan a sus personajes inmersos en sus propias contradicciones. Y en ello, las actuaciones tienen mucho que ver. Peter Gallagher está brillante en la piel de un mentiroso compulsivo que no para de engañar en su casa u oficina. Andy McTowell está mejor que nunca y su insatisfacción y dudas se reflejan en su delicado rostro, mientras que Laura San Giacomo es un brindaval de sensualidad, cargada de despertajo y una buena dosis de sinvergüencería. Finalmente, James Spader, como Graham, entrega una magistral interpretación que le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Cádiz. Lo suyo es condensión absoluta. Su personalidad triste, resignada ante la pérdida, lo convierte en una perfecta víctima colateral de las mentiras de su antiguo amigo John Wayne. Soderberg construye la cinta con una perfecta dirección de arte, donde la escasez de recursos con paredes vacías y decorados ríos reflejan personalidades. Cynthia es quizás la única que vive y juega con los límites y su habitación llena de colores y desorden sube un reflejo de ello. Y dentro de este interesante diseño de producción, donde menos termina siendo más, quiero detenerme en el vestuario y en su importancia como parte de la puesta en escena. Graham solo usa camisas negras. Su rutinario vestir dista mucho del blanco que John y Anne usan en la primera parte de la película, sobre todo. El blanco inmaculado parece querer resaltar la pureza de Anne, pero también esa fachada que John guarda con recelo. Cynthia en cambio es presentada inicialmente también con colores negros, pero poco a poco cambia, quizás a amparar en la culpa que empieza a sentir, pero sobre todo en su propia desfachatez. Allí aparecen las prendas rosas que vinculan a las hermanas, pero que también poco a poco dan cuenta de esa liberación sexual que parece despertar Graham en Anne, hasta el punto de llegar a un rojo encendido que precipita el desenlace. En Anne se convierte en una señal de cambio, de rebeldía, de crecimiento. Es interesante cómo la ropa es utilizada por Soderbergh como sutil elemento disruptivo en casos puntuales, mientras que en otros sirven para describir una forma de vida. El aprovechamiento de recursos, aparentemente menores e invisibles, adquieren en manos de un realizador como Soderbergh preponderancia. Y ya que hablamos de la ópera prima del director, pues aquí les recomiendo otras de sus películas. Un romance peligroso, Out of Sight, de 1998. Primera colaboración con George Clooney y con una estupenda Jennifer López. La Lime, de 1999, con un increíble terence stamp. Eric Brockovich, del 2000, Oscar para Julia Roberts como mejor actriz. Traffic, también del 2000, y Oscar para Soderbergh a Mejor Director, a Vinicio del Toro como estado de reparto, a Mejor Guión para Steven Gagan y Mejor Edición. La gran estafa, Ocean Eleven, del 2001, divertidísimo remake de la 7 de 1960, la cual tuvo dos secuelas. De todas, mi favorita sigue siendo Sexo, Mentiras y Video. Si no la han visto, pues no se la pierdan. Envíenla con mucha atención. Es una gran película. Y no se olviden de seguir y activar las notificaciones de Big Bang y de paso seguirme en mis redes sociales. Conmigo será hasta la próxima semana cuando hablaré de otra de mis películas favoritas. Cuídense mucho. Nos vemos.